¿Qué ha sido la inteligencia artificial? Yo creo que ha sido un paso muy importante que hemos ido dando y que todavía hay empresas que tienen que dar y yo personalmente les animo a ello. Al final la inteligencia artificial lo que ayuda a las empresas es a comunicar de una forma más personalizada, de una forma más directa y que por tanto genera más satisfacción por parte de los clientes. Yo estoy de acuerdo en que al principio quizás asusta un poco, pero la inteligencia artificial ha venido para quedarse y no debemos rechazarla. ¡Suscríbete al canal!